Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala sea loco, justo en el centro y nada más... Nos encontramos en la calle 60, en donde bueno, vemos que un camión ruta Francisco de Montejo 2 Pues, impactado en este cruce, en este punto, justo a un costado de la avenida Copules Buenas tardes oficial, ¿cuál es el reporte que se tiene hasta el momento de este? Solo daños, solo daños, solo daños, no hay lesionados, nada ¿No hay lesionados? Nada, nada Este vehículo, este camión de transporte de Francisco Montejo, se impactó contra el autoprogreso, ¿verdad? Lo que pasa es que, así como están, tampoco podemos decir quién fue, obviamente... ¿Quién fue el responsable, no? Así es, así es, obviamente, pues nosotros solo hacemos nuestro labor, hasta que vengan peritos Peritos Oficial, en estos momentos, en el momento del accidente, se encontraba con pasajeros de esta unidad ¿Las dos unidades? ¿Las dos unidades tenían pasajeros, no? Sí, sí ¿Algún golpe? Nada, nada, lo que pasa es que fue solo un tallón que les dio a los dos, también Por tal motivo, bueno, han cerrado esta vía mientras se esclarecen los hechos, ¿no? Sí, si van a pegar correctamente los vehículos, para que no vayamos a presionar otros hechos de tránsito Pero mientras tanto, ellos ya llamaron a sus aseguradoras, ¿no? Sí, así es, obviamente, se van a hacer cargo de los correspondientes Muchísimas gracias, oficial, buena tarde Bueno, ahí vemos que han llegado los elementos estatales, se están presentando los conductores Pues las tarjetas de circulación, los documentos necesarios de sus unidades correspondientes Ha llegado la unidad de la policía estatal, 1908 Perteneciente al área de Vialidad, para atender este hecho de tránsito Que se ha presentado en la calle 60, la avenida 60 Con la avenida Cupules Vemos que ha sido necesario cerrar el paso de este carril Mientras se realizan las investigaciones correspondientes Están a la espera nada más de que llegue el área de peritos Para que puedan continuar con las diligencias correspondientes Ya se ha marcado el punto en donde ha terminado esos vehículos Vemos que en el asfalto ya se ha marcado el lugar en donde terminaron Pero también parte de los focos Resultado del impacto en contra de este camión de ruta a progreso Parte de los focos de la parte trasera han quedado pues Rotos después de este choque Ese es el punto en donde Lo impactó Vemos que el guiador de este camión Francisco de Montejo Ruta 2 Está dialogando con los uniformados estatales Ya que pues como lo escucharon hace unos momentos Va a tener que retirar el camión de este punto Para que no estorbe al tránsito vehicular Vemos que también los oficiales De la SSP del área de vialidad Están apoyando con el flujo del tránsito vehicular Para que no se vea afectado Por este accidente que se ha registrado en este lugar Vemos que en unos momentos más van a retirarlo de este punto También están solicitando el apoyo de sus compañeros Para que puedan Pues Los pasajeros de estos Trasladarse a la otra unidad Para que continúen con su ruta Y no se vean afectados también por este accidente No se reportan personas lesionadas Solamente Leves daños materiales En estos momentos están Retirándose De este Del punto original En donde se Registró este accidente Para que pues Llegue la aseguradora Y por supuesto también llegue el área de peritos Para determinar Cuáles han sido las causas Y se pueda actuar en consecuencia Para SN Policiaco Arturo Balares Muchacho Ahora en qué problema te metiste Se le acusa de cómplice A qué se debe que asististe Si tú no participaste Dime todo lo que viste Le mandaste, te señala Y asegura que estuviste en el encuentro La bala sea loco justo en el... ¡Gracias!